Quisiera ser el hombre peregrina Para volar a donde está mi amor Y allí decirle con doloroso acento Que yo me muero de pena y de dolor Quisiera ser como una mariposa Que al cielo va volando dulcemente Ella es feliz porque ella ha nunca amado Ella es dichosa porque ella es inocente ¿Por qué llorar? ¿Por qué tanto sufrir? Por una ingrata que arrebató mi amor Voy a pedirle a Dios que la castigue Pues me ha robado la paz del corazón ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito al ser querido Al ser que nunca ya podré olvidar Más bien pedirle a Dios que la bendiga Porque la amo y la adoro Sin cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!